A los críticos les gustaba yo más en Aida que en Tosca. Y no es que la cantara peor, no. Las dos las cantaba muy bien. Pero es que el maquillaje de Aida le va mejor al color de mi piel, ¿no te parece? Sí, señora. Qué lástima que no me hayas oído cantar a Aida, pequeña. Claro que el color de mi piel no ha cambiado. Sigue con el mismo tono de entonces. Yo creo que... Buenos días, tía. Fernando, qué sorpresa. Como supongo que no has desayunado, esta mañana lo harás conmigo. Pero, tía, por favor. Gracias, muchas gracias. Ah, vamos a ver. Ah, sí. Elisa, por favor, ponga otra tapa. No te molestes, tía. No tengo ganas. Será la falta de costumbre de madrugar. Y ahora, déjenos, por favor. ¿Cuánto? Diez mil pesetas. Estamos a dieciocho. Te di hace unos días cinco mil aparte de tu mensualidad. Tengo una deuda atrasada. No puedo. Si mi padre viviera, no me lo negarías. No insistas. El médico no quiere que me excite. Tú lo sabes mejor que nadie. Se lo has oído decir mil veces.